Hola amigos de la casita de los Chitsu, hoy hablaremos de cómo solucionar los problemas de ansiedad por separación. Este comportamiento destructivo es muy común que se presente en perros que pasan demasiado tiempo solos, así que si tú estás atravesando por una situación similar a esta, ya sea en muebles, ropa, zapato o algún otro artículo, permíteme presentarte la solución. Debemos adquirir un juguete interactivo conocido como Kong. El Kong es un juguete fabricado en goma, una goma muy resistente, podemos encontrarlo en varios modelos, medidas y colores. Veamos cómo funciona y cómo es que puede ayudarnos a solucionar esos cuadros de ansiedad. Este juguete interactivo tiene una cavidad rellenable, en la cual vamos a depositar un alimento que llame demasiado la atención de nuestra mascota. Recomiendo utilizar una mezcla de golosinas y el alimento que más le agrade a tu mascota. Vamos a mezclar el alimento con las golosinas que utilizamos como premio. Después de mezclar muy bien, vamos a rellenar. Recomiendo como mínimo comprar dos y que sean de diferente medida, ya que si nuestro chichu no logra sacar el alimento del juguete, es muy fácil que se enfade. Cuando terminemos de rellenar los juguetes, es momento de sellar con una crema comestible especial para juguetes Kong. Esta crema es comestible y puedes utilizarla con total confianza. No presenta ningún riesgo para tu chichu. Al terminar de sellar, vamos a meter los juguetes al congelador para que la crema tome rigidez. Como mínimo, vamos a dejarlos dos horas. Esto para que la crema selle y no permita que el alimento se salga muy fácilmente. Pues aunque usted no lo crea, han pasado tres horas. Ahora veamos cómo se presenta este juguete a nuestra mascota. Si tu mascota está mordiendo un mueble, vamos a dejar uno a un lado de la parte que está dañando. Es importante que cuando lo pongas él no te vea. Recuerda que a los 20 minutos de tu partida es cuando él entra en actividad de ansiedad. Y pues aquí una pequeña muestra de cómo funciona este juguete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues como puedes ver, este juguete mantendrá muy ocupado a tu chichu, ya que él necesita utilizar toda su inteligencia para lograr sacar el alimento que está depositado dentro del juguete. No olvides que el juguete debe entretener a tu chichu, así que si él es primerizo en este tipo de actividades, deberás consentirlo y dejar que logre rápidamente sacar el alimento. Y si tu ausencia diaria es por situación laboral y son demasiadas horas las que vas a estar fuera, te recomiendo que en un Kong pongas mezcla, golosina y alimento, y en el otro, solo alimento, para que no lo satures de golosina. Pues así es como funciona este juguete y te ayuda a acabar con la ansiedad de tu mascota. Y si en tu hogar tienes niños y de repente dejan los baños abiertos, te recomiendo que te prevengas con uno en esa área, ya que tu chichu ama andar por esos lugares. Por último te paso un extra, si tu chichu odia viajar en la transportadora, permíteme decirte que el Kong es el perfecto compañero para él. Espero que este video sea de ayuda para ti y tu chichu, y esos cuadros de ansiedad se terminen en tu hogar. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!